Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Y mira que hoy vamos a estar en la casa más misteriosa de toda La Habana No te lo puedes perder, entra conmigo Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien y feliz de estar aquí en la casa de los Alonso Por aquí tenemos a Honora y acá tenemos a Josephine que es la dueña de la casa Y ahora espera a Honora, señora, con unas tremendas sonrisotas ¿Ah, sí? Sí, ¿es verdad ese? Yo sé que sí que me estoy riendo ¿Estás bien? Ay, 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 me voy a llorar Josephine, cuéntame, ¿de qué año es esta casa? De 1929 Wow, y cuéntame un poquito de la historia de esta hermosura Bueno, no hay mucho que contar La mando a fabricar mi juego Que era vicepresidente de una ferrocarril, una empresa americana Y entonces él se encargó de hacerla para sacar la caña del campo hacia el central Dicho ferrocarril sigue ahí todavía vigente, ¿no? Está fuerte como esta casa Cuéntame, tú me estabas diciendo que esta casa es tan vieja como qué otra estructura acá en La Habana El Capitolio El Capitolio Eso me decían a mí Eso me lo dijo un fotógrafo Y cuéntame una experiencia graciosa de acá de esta casa Graciosa ninguna Esta casa aquí a mí es un convento Para mí es un convento Yo le he puesto el convento Josephine, y cuéntame un poquito ¿Qué materiales hay en la casa? Esto es mármol, ¿qué? Bueno, mira El piso de la casa Toda la casa es de mármol cubano Mármol cubano Está hecha de ébano Y el mármol de arriba es italiano Es que esta casa es gigante Gigante, gigante ¿Y se celebraban fiestas acá, Josephine? Sí, bastante Aunque mi suegra era bastante... Tranquilita Era bastante reacia Pero bueno Mi suegra era muy buena gente Es que las suegras siempre son medias raras No, ella fue rara por hoy Bueno, ahora nos vamos a dar un recorrido Por cada salón de esta casa Para que ustedes puedan tener una noción muy chiquitica Porque esto es demasiado bello Estamos en el recibidor principal Y justo a mi derecha tenemos una sala Acá el comedor Atrás la cocina Y justo aquí atrasito tenemos la biblioteca Y esta escalera, tomen un momento Y miren qué bonita es Es de mármol cubano Y el pasamano es de caoba Y me está contando Josephine Que nunca se ha pulido Es decir, está brilloso Porque es de una madera preciosa Miren qué linda la sala Tomen un momento Y miren los detalles Justo del techo La lámpara El piano Esta casa se ha quedado en el tiempo Para mí es una casa misteriosa Miren qué graciosa esta silla Así puedo hablar siempre con Pushi Frente a frente Y hasta con ustedes Siéntense ahí ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener Una silla como esta en su casa? Comenten allá abajo Acá tenemos un piano Y déjenme tocarles algo Porque esa es otra de mis cosas Que ustedes no sabían Que yo toco piano Vamos a seguir mostrando la sala Me gusta muchísimo esta sala Porque tiene como para divertirse Con el piano Si tenemos una fiestecita O en esos tiempos Que seguramente aquí se vestían Con unos vestidos así de princesa Que ustedes saben Que a mí me encantan Aquí me sentaría yo Abro la ventana A vigilar a Pushi A ver dónde es que se mete Y a qué hora llega Nos vamos para la biblioteca Oficina Y les cuento Que esta casa ahora mismo Es escenario de muchas películas De muchos videos musicales Lo más bonito de esta casa Es que la han mantenido Justo de su época Y a mí me encanta Así aunque esté un poquito Como descascaradas las paredes Yo creo que eso tiene Un toque hermosísimo Díganme ustedes ¿Les gustan las casas así? Como encantadas Con un poquito de misterio Comentenme abajo Que lo voy a estar leyendo Esta casa no se pinta Desde el 1950 y pico Así que imagínense Cuántas cosas no han vivido Estas paredes Cuánto pudieran hablar Esta casa se ha quedado en el tiempo Y todos los muebles Toda la decoración Imagínense De 1929 Con cuánto cariño No han tratado todo aquí Que aunque sí se ve Un poquito viejito Oye, esto tiene una boleaño Por eso yo siempre les digo a ustedes Que le den valor a sus cositas Y no importa lo que valga Hay que cuidarla Les voy a estar mostrando Un retrato de la familia Y también Uno de los carteles Del nuevo documental De esta casa Qué bonito está todo Y miren Qué viejito Es como que estamos En la casa de Harry Potter Una cosa así Y me han contado Que en esta casa Hay fantasmas Dicen que como 3 o 5 Y que se dejan ver En la mañana Ustedes se imagina Si tenemos esa suerte De ver un fantasma Porque son muy buena gente Acá tenemos una foto De lo que fue la boda De la dueña de la casa Que se casó en el 1958 En noviembre 9 Coménteme ahí abajo En qué fecha tú te casaste O en qué fecha se casó Tu mamá y tu papá Y acá tenemos una mesita Donde se guardan Todos los artículos Donde ha salido esta casa Y miren cómo hay Y por aquí Revisando las revistas Y los artículos Donde ha salido esta casa Me encontré Esta foto de Rihanna ¿Qué ustedes creen Si hacemos esta fotito? Esto es casi como que pariendo Pero hay que desplayarse Hay que abrir las piernas No imiten esto en la casa Oye, se me descocota el cuello ¿Qué ustedes creen? ¿A quién le quedó mejor? ¿A Rihanna o a mí? Ahora vamos a la cocina Esta cocina No es la que están usando En la casa actualmente En el segundo piso Es que están usando la cocina Pero igual Vamos a echarle una chequeadita Esta es la cocina original Vamos a hacer volar Nuestra imaginación aquí Miren esta clase de cocinota Ustedes se imaginan Cuántos platillos No se preparaban aquí Acá está el cuarto De la servidumbre Y también se conecta Al garaje Y tiene un patio Por acá, mira Es decir Que si te querías Dar una escapadita Sin que te vieran Pues salías Por la retaguardia Por la cocina Me imagino Que se pueden dar cuenta Que en esta casa Había una doble altura Y esto la hace Mucho más elegante A mí me encanta La doble altura Y miren este refrigerador Oye, esto tiene que ser viejo Pero viejo con ganas Servirá Se pueden dar cuenta Que esta cocina Es inmensa, inmensa, inmensa Aquí podemos estar Todos nosotros cocinando Y al faltar la emplomanía La cocina se subió Al segundo piso A lo que era El cuarto de servidumbre Por aquí Teníamos acceso directo A lo que es el comedor Y se puede ver Que esto se cerraba Muévete un poquito Puchi Para que ellos vean La puerta Como se cierra Y así La cocina Ni los olores Podían pasar A la casa Y aquí está La puerta Al comedor Música Música En el comedor nos reciben En estas puertas Miren que hermosas están Y el comedor También servía como sala de juego Porque miren por acá lo que tenemos Un ajedrez Acá tenemos este reloj Que es Pepe Andrés Y cuentan por ahí que es el mismo reloj Que está en la quinta avenida De La Habana Miramar El mismo fabricante Vamos a pasar a este tapiz Que me dicen que es del 1929 Y está colocado aquí Desde que la casa se inauguró Esto sí es viejo Es un tapiz italiano Y vayan ustedes comentándome de abajo Qué imagen es la que ven en este tapiz Yo veo flores Veo unos barcos Un árbol Ustedes ahí vayan diciendo también Que yo sé que ustedes tienen tremendo ojo Y se fijan en todo Pushi dice que se parece A la llegada de los colonizadores a América El tapiz ya está quemado De tanto tiempo que tiene Y me cuenta la dueña Que es de cuando los italianos Hacían tráficos de prendas O piedras preciosas Pero ustedes imagínenselo Es más o menos Como de los piratas del Caribe Vamos al segundo piso Y hemos llegado al segundo piso Y desde aquí La casa no pierde detalle En ningún momento Y quizás por aquí Es que nos sale el fantasma Nos vamos hacia la derecha Pero antes déjenme mostrar Este televisor Que yo no sé cuántos de ustedes Tuvieron uno como este en su casa Pero yo me acuerdo Que en mi casa había uno como este De esos que uno hacía Y se veía en blanco y negro Aunque yo soy jovencita No se pongan a decir ahora Ay, es que yo tenía 50 años Es que lo teníamos de reliquia Vamos a entrarnos acá Que acá está la famosa habitación Donde Rihanna se tomó la foto En cuera Oye, se le pasó la mano Vamos para acá Miren la habitación Miren esto Este es el mismo equipaje De Harry Potter Oye, Harry estará por acá Porque se dejó las maletas La habitación Tiene una división Como pueden ver Que se le llama Dent Y acá podían tener Su oficina O quizás un pequeño gimnasio Ustedes más o menos Se pueden imaginar Miren lo que me encontré Para hacer magia Es que este es de Harry Potter De verdad Miren, les voy a hacer Un truquito de magia Me están contando Que Alonso Era profesor de inglés Y por toda la casa Tenía muchos objetos Para que sus estudiantes Pudieran identificarlo Déjenme contarles Que esta fue la cama Donde Rihanna se encuera Oye, Rihanna es tremenda encuerusa Y vamos a imitar la foto Pero miren el ropaje Que yo traigo Vamos a ver A ver, a ver Estoy incómoda Me duele Imagínense esta situación Pero en cuera Claro que no es La situación actual Vamos a la otra habitación Ahora es una sala Pero antes era Un dormitorio Esta es la habitación Mida favorita De esta casa Yo he estado En esta casa Ya dos veces Y me estuve tomando Unas fotos Con un fotógrafo Que se llama Swan Les voy a dejar Su información también Para que vayan corriendo Corriendo a seguirlo Y que les tome también Su foto en la casa De los Alonso La razón por la que Es mi favorita Es porque miren Hay una lámpara rosada Y un reloj rosado Y esta mesita Que es perfecta Para mi hora del té Ustedes saben Que yo soy famosa Con esa hora del té Imagínense a mí aquí Y a Puchito ahí Puchito con 90 años Y yo con 60 Porque ustedes saben Que Puchito es más viejo que yo Yo tejiendo Y Puchito quedándose dormido Ahí Con la baba afuera Pipi, pupú De todo Imagínenselo ahí Y yo tejiendo Esta habitación También es mi favorita Porque hay una brisa Riquísima Riquísima Miren este balconcito Que lindo está Aquí podemos ver también Un poquito por fuera de la casa Miren que vitral más antiguo Pero fíjense Sigan fijándose En todos los detalles De esta casa Miren Ojita Florecita Me encanta Creo que de todas las casas Que les he mostrado Esta es mi favorita Comenten ahora mismo De todos los lugares Que yo les he mostrado Cuál es su favorito Ahora nos vamos al baño Que el baño es rosado Es decir Que es mi segunda habitación Favorita de toda esta casa Un baño rosado Ese es el sueño De cualquier mujer Y aquí nació El esposo de Joseph La dueña de la casa Tú te imaginas Nacer en un baño rosado Esto sería increíble Voila Miren que vitral tan bonito Así si me dan ganas De bañarme más No como el baño Que tengo con Pucci Que lo que me baño Son como cuatro veces al mes No mentira Cuatro veces a la semana Y saliendo de la habitación De Josephine Tenemos otra terraza Esta casa tiene muchas terrazas Imagínense este barrio En el 1930-40 Qué bello era Y esta casa seguramente Era un espectáculo Que todavía sigue siendo Un espectáculo Porque se ha quedado en el tiempo Y está para contarnos la historia Vamos para la cocina Esta no era la cocina original La cocina original ya la vimos Acá era el cuarto de servicio Pero al la cocina ser tan grande Decidieron subirla Sigue siendo muy pintoresca Miren todas las joyas Y miren Esta es la escalera que iba Desde aquella cocina que vimos Allá abajo A las habitaciones de las chicas Que dormían acá Y también llegaban al techo Esto es un antiguo Esprimidor de naranja Que todavía funciona Cortas la naranja La pones acá Y después Sale el jugo Y acá tenemos Una disquera Acá se pone un pan Con lo que tú quieras adentro Y después lo pones al fuego Así Después así Y te sale Justo con la formita Que tiene la disquera ¿Cuántos de ustedes Habían visto este artefacto antes? Comenten allá abajo Y por acá nos está contando Nora Que acá el agua aún se hierve Y se filtra de esta manera Oye Qué interesante está eso Es decir Que no solo la casa Se quedó en el tiempo También las costumbres Ya es la hora de irnos Espero que hayan aprendido Muchísimo de esta casa Que se hayan imaginado Más o menos Cómo vivían en esta época En el 1929 30 y 40 Y cómo esta casa está Para contarnos esta historia Nos vemos pronto Yossi Mis amores Y hemos llegado al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un majá Comentenme allá abajo Si les gusta este tipo de video Donde les muestro Mis casas Y casas curiosas Que me encuentro Por todo el mundo Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y antes de irme Ya tú te suscribiste al canal Te voy a esperar otra vez Desde la casa de los fantasmas Te estuve esperando Sígueme también En mis redes sociales Como son Facebook Twitter e Instagram Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado